El fútbol Lo que más me gusta es jugar al fútbol y hacer gol. Para mí el fútbol es una pasión que tengo adentro. Aparte de traer a entrenar a mis hijos, yo trabajo en la cantina del club. Por la semana hacemos el motor de la fiesta para vender. Estoy muy contento, es una buena experiencia y me veo muy bien preparado para lo que viene. Los dos entrenan de los cinco años y yo como mamá estoy feliz que tengan eso para ellos, por menos un recuerdo para ellos. Mi sueño es jugar en un equipo de primera y ayudar a mi familia. La tierra. La tierra.